Disculpa senpai, ¿crees que me podrías ayudar con mi tarea? Cuando le pides algo a alguien, no tienes que decirlo de una forma especial Por favor senpai, ¿crees que me podrías ayudar con mi tarea? Es que a mi no me sale, y tú eres muy bueno dibujando ¡Sí! Una vez que nací como hombre, quiero ser popular Senpai, ¿te interesa el romance? ¿Te lo digo? Podemos mantenernos en secreto ¿Quieres decir? ¡Tener la experiencia! ¡La teneré en mi propia Karen! ¡Yo no lo dejé de esa forma! Me gusta más la cara tiana después de todo Yo también estoy actuando frente a ti, me gustas ¡Gracias por ver el video!